Hola amigos de Youtube, una vez más como me lo ha pedido hace un año un suscriptor o un seguidor de Youtube, me ha pedido una Screncast, ahora yo se lo haré en el 2015, en este video les pondré en la descripción Screncast APK, que lo pueden descargar en Aptoide, pero yo les dejaré el link, que si sirve, no ocupa parchar ni nada. Esa aplicación cuesta 50 pesos en Google Play y lo que podemos hacer es descargarlo gratis en este video, bueno pues sigamos con el video, en la descripción estará, suscríbete y pon like, la plataforma será esta, esta es la plataforma del video, el Medium es el que más sirve, tiene sus opciones, su CPU Mod, pero está muy bien, le ponen esto, la configuración y le servirá como a mi, espero que se suscriban y pongan like, muchas gracias y nos vemos muy pronto.